Estamos a las puertas de poder disputar una banca en el Congreso, lo cual ha generado un gran entusiasmo en toda la militancia. Sin embargo, en estas últimas semanas nos ha preocupado muchísimo algunas declaraciones del gobernador, de funcionarios y de candidatos del oficialismo con mucho nerviosismo y con bastante agresividad, arengando a su organización y a sus militantes, lo cual a nosotros nos preocupa porque, bueno, no solamente esas expresiones bastante irritables, sino también de que nos hace presumir de que van a avanzar sobre lo que es la izquierda, no solamente con discurso. El intendente, la otra vez de San Pedro Bravo, planteó que hay que desnudar a la izquierda mentirosa, pituca, bueno, expresiones bastante duras. Nosotros creemos que esto es un preludio de lo que puede ser o lo que puede suceder el 14 de noviembre. Ya lo vimos esto en 2017, donde nos hicieron trampas, fraude, en Libertador General San Martín, en junio, donde a pesar del piso electoral del 5% y todas las maniobras que hicieron, vimos urnas abiertas, actas que no coincidían. Tratar de poder dialogar con el juzgado electoral federal para que transmita, transmitirle esta inquietud y sobre todo para que se instruya a los presidentes de mesa y se instruya a los delegados escolares en estas dos cuestiones. Una es en la reposición permanente de las boletas que están de contingencia y están destinadas para esos fines, cuestión de que no tengamos que estar todo el día peleando porque nos avisan que nuestras boletas desaparecen. Y lo segundo es que se instruya que, lo que decía Alejandro, que en una elección hay que contar todos los votos de todas las listas, esté o no esté el fiscal de la fuerza política en ese momento. Suena algo que debería ser así, pero lamentablemente sabemos por un montón de casos que se han dado de que si tu fiscal en ese momento no está, ellos se ponen de acuerdo y no te cuentan. Y esto que se ponen de acuerdo no es algo que viene del cielo y le trae una cigüeña, sino que es muchas veces orden del Poder Ejecutivo, del Estado provincial que permanentemente busca tirar para su lado y eso significa lo que decía Alejandro, poner en juicio la voluntad popular. Por eso queremos poder dialogar y hacer todo lo posible para que desde el juzgado se instruya a las personas que van a trabajar ese día para que garanticen la voluntad popular. Nosotros estamos planteando y ya no estamos anticipando, primero dar cuenta de esta situación, agregaría que en este momento se está llevando adelante una campaña sucia, no solamente con los dichos de Morales, los mismos candidatos o los funcionarios de las distintas intendencias, sino que los mismos colaboradores que son parte de esta red que venimos llevando adelante de esta campaña profunda, que son los que ponen quizás carteles en sus casas, ponen los pasacalles en sus barrios, nos están avisando e informando que están quitando y rompiendo la campaña y los colaboradores que llevan adelante la campaña del Frente de Izquierda. Acá en San Salvador, en el barrio Campo Verde, en Libertador General San Martín, tenemos casos en Perico también o en Monterrico que ha sucedido esta situación, por eso queremos dar cuenta. Y también queremos, y ya lo estamos haciendo, de poder convocar a estos colaboradores, a todos los que quieran defender la voluntad popular, de poder sumarse a fiscalizar y defender el voto del Frente de Izquierda el domingo, para que estén los votos en los cuartos desde el primer momento, pero sobre todo en el escrutinio, que como decía recién Alejandro Gastón, sabemos muy bien que es ahí donde se consume el fraude y donde se atenta contra la voluntad popular acá en la provincia de Jujuy.